Bueno, estamos en Buenos Aires en el lanzamiento de CRC3, primicia mundial, se hizo el lanzamiento en todo el mundo. Hoy nos toca hacerlo en Buenos Aires. La idea es la evolución de la plataforma de Cisco CRC1 y la posibilidad de tener 322 terabits disponibles de ancho de banda. Nos preguntábamos qué podíamos hacer con 322 terabits y bueno, que cada persona en Latinoamérica, hombre, mujer, niño, pueda bajar un video de YouTube en dos minutos y un poco posicionar el concepto de la infraestructura como servicio. Que se pueda desde los service providers, thinar infraestructuras a clientes nuevos, no disponibles todo el tiempo, sino solamente cuando la necesiten. Si hoy tengo 2 mega y necesito durante 5 horas 8 mega, que eso lo puedo hacer en forma automática, autoprovisionando la red en función de que los de los clientes.